Gilberto Merchan, ponente de este conversatorio, resaltó que parte de esta actual fase terrorista de la derecha venezolana es parte de una crisis política mundial debido al modelo fracasado del capitalismo. Primero que todo destacar que la situación venezolana, la coyuntura política venezolana es un escenario más de un conflicto que es global, que es multidimensional, que ya tiene hace mucho tiempo ya que está en desarrollo y poder destacar eso para proponerlo, conversarlo con el resto de los compañeros y dar algunas características sobre ese conflicto, cuáles son sus aspectos, cuáles son las líneas, las ejes alrededor de los cuales giran ese conflicto. En ese sentido, Jesús Pelayo, ponente también de la actividad, acotó. También aspiran a imponer la violencia, no solamente en Venezuela, también en otros lugares del mundo, seguir la violencia y la guerra en Siria, hacer lo mismo en otros escenarios como Corea del Norte, hacerlo por supuesto aquí en el hemisferio occidental y finalmente vengarse de Venezuela porque Venezuela ha sido un hueso duro de roer, la revolución bolivariana se ha expandido por el continente, hemos sufrido muchas bajas problemas, pero aún así la derecha venezolana no se responde a sí misma, honestamente. Ellos serán violentos en la medida en que las órdenes de su señor sean, hagan la violencia. La invitación es al público en general para que se acerque todos los martes a partir de las 2 de la tarde al Foro Libertador, en donde el Frente de Trabajadores Socialistas de la Biblioteca Nacional, junto al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano y Vida Televisión, organizan estos conversatorios. Para el Informativo Popular, les reportó Jan Corrales.